Fuimos testigos de un gran abrazo entre dos consentidos de la música, Bisbal y Espinosa Paz, quien pese a los rumores que aseguraron había decidido alejarse de los escenarios, el cantautor afirmó que se lucirá en esta gran fiesta. Ya sabes que soy experto en hacer el ridículo yo, entonces... No, no, pues vamos a cantar la canción de Por qué la engañé, una canción que funciona muy bien aquí en Estados Unidos y México. Me pongo nervioso, me dicen alfombre roja, y entonces me pongo nervioso. No sé, la verdad, yo creo que no sé, probablemente, la verdad no estoy seguro. No cabe duda que al español le cayó de maravilla dejar la soltería, y es que la inspiración es su mejor aliada para cantar sus temas. Muy fuerte voy a poder cantar, que es lo que más me gusta, y que sea una bolita velada, vamos a ver qué es lo que pasa. Un besito muy fuerte para toda mi gente, fanático de Premio Juventud.